se puede regular, que podemos hacer con él, y para ello nos acompañan esta mañana Priscila Franco, diputada local por el Instituto 14, también Luis Cisneros, regidor de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Roberto Flores Guzmán, dirigente de los locatarios del mercado de Santa Tere, y Ricardo Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Santa Tere. Esto es Cara a Cara. Iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha a Cara a Cara. Así es, estamos dando la bienvenida a través del 91.5 de FM Zona 3 Noticias, y también a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Muchísimas gracias por hacernos el favor de preferirnos en el cuadrante y en las redes sociales. Solamente hay que escribir Zona 3 Noticias y estaremos comunicados de forma directa. Y si quieres que la comunicación sea más, pero más directa y personalizada, lo podemos hacer a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Mi nombre es Laura Mora y presento al equipo que hace posible que tú estés con nosotros a través de estos diferentes medios de comunicación. Omar Machain en los controles técnicos. Gracias, Omar Cito Machain. También saludamos a Rocío González Araoz, nuestra Community Manager, y a Dulce Rodríguez Moreno, la voz, la voz de Canal Continental de Noticias, y Laura Martínez Gamiño, nuestra productora. Mi nombre es Laura Mora y te invito a que te quedes con nosotros porque en este momento estamos iniciando. Cara a Cara, la entrevista. Y ahora sí, hacemos la presentación oficial de quienes nos acompañan este día. Gracias, muchachos, gracias por estar con nosotros y como siempre empezamos por las damas. Priscila Franco, diputada local de Instituto Catorce, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, y muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy con el tema que nos convocó el día de hoy. Así es, muchísimas gracias. Ricardo Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Santa Tere. Mucho gusto, Ricardo Martínez, gracias por el espacio, por la invitación a estar aquí participando sobre esta charla, esta problemática que se tiene aquí en la ciudad. Así es, también Roberto Flores Guzmán, dirigente de Locatarios del Mercado de Santa Tere. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. Y Luis Cisneros, regidor de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, desgraciadamente tomó mucha fuerza esto del cableado, que yo creo que todos lo hemos notado a través de nuestra vida aquí en esta hermosa Perla Tapatía y ciudades anexas, la situación del cableado. Mucho tiempo se habló de la instalación de cableado oculto, algunas partes sí se han realizado, otras sigue siendo muy expuesto esta situación, pero no solamente esto, las telarañas que vemos en toda la ciudad, sino que de repente hay cables que están sueltos y estos ya se ha visto, pues que sí pueden generar accidentes. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Qué es lo que se considera? Porque ya había propuestas, pero no se han llevado a cabo. ¿Qué podemos hacer, Priscila? Con muchísimo gusto. Bueno, pues bueno, y como lo decías ahorita, Laura, la verdad es que como representante popular o de un distrito de Guadalajara, en las calles todos los días puedes tener en las reuniones vecinales quejas sobre postes, sobre infraestructura que está en pésimo estado, en estado de abandono o que incluso en algunos casos los cables están cruzando los árboles. Se prioriza incluso los cables sobre los árboles y entonces se terminan trasmochando los postes que están invadiendo nuestras banquetas y pues como en estos casos que lamentablemente hemos visto que ya el grado de negligencia o de inacción nos ha arrebatado la vida de personas, ¿no? No es el primer caso de los que vimos este fin de semana. Sin embargo, incluso cuando inició la pandemia, teníamos unas faltas o interrupción del servicio de luz, por ejemplo, por el mal estado en el que se encuentran y por el enredo que existe en toda la ciudad. Y justamente desde la legislatura pasada en un foro en el que coincidimos el regidor Luis Isneros y tu servidora con el entonces diputado Javier Romo hicimos un foro llamado Ciudad Sin Cables. Se presentó una iniciativa que no pudo prosperar por el cambio de legislatura pero yo al ser la primera diputada reelecta decidí y me comprometí ese día del foro que iba a retomar el tema en el legislativo y eso hice. Presentamos una iniciativa con el objetivo hace ya me parece más de mes y medio que la presentamos y bueno, con el objetivo de que pongamos, que tomemos acciones ya y que pongamos orden con el enredo que tenemos en toda nuestra ciudad. No podemos permitirnos que más personas nos sigan faltando por todo este tipo de cosas que de verdad son dolorosas, son lamentables y que por otro lado ya es lo mínimo la contaminación visual que esto genera y las dificultades para el disfrute de nuestra ciudad. Entonces esta iniciativa tiene por objetivo que los municipios puedan tener el control para el orden y para que puedan regular todo el tema de infraestructura. Ayer leía en algunos tuits incluso del Instituto Federal de Comunicaciones que también se referían a que los municipios son quienes deben estar haciendo o girando licencias y todo esto nos tiene que permitir que los permisos y licencias deben de estar vigiladas y que también los municipios tienen que revisar si están cumpliendo con los lineamientos y las disposiciones, pero ¿cuáles si los municipios en este momento no lo tienen? Entonces lo que buscamos con esta iniciativa es generar un plan de ordenamiento de infraestructura y equipamiento de telecomunicaciones, es decir, una herramienta de gestión de suelo para los municipios donde las autoridades que están involucradas, que son los tres órdenes de gobierno, también las empresas porque la iniciativa privada también tiene postes, ¿no? O sea, no solamente es Comisión Federal de Electricidad, tenemos postes de Telmex y tenemos a las empresas de telecomunicación y por otro lado la infraestructura municipal que son el alambrado público y las luminarias públicas y que al final todas se encuentran pues utilizadas o tendido el cableado por toda la ciudad en pésimas condiciones. Entonces este plan de ordenamiento tiene que generarnos condiciones para primero tener un diagnóstico de en qué estamos sentados o en dónde estamos parados en toda nuestra ciudad, en todos los polígonos de Guadalajara. Otro, tiene que permitirnos generar polígonos de actuación específicos, sobre todo iniciando con las zonas de riesgo, porque tenemos en toda la ciudad un problema, pero definitivamente hay lugares en donde el riesgo es mayor y que la urgencia, ahí nos tiene que mover a todos para que, insisto, no nos falte nunca nadie más por un problema de comunicaciones, de telecomunicaciones y de infraestructura y que también nos permita que los propios municipios estén generando sus lineamientos y disposiciones sobre los cuales se instalarán los postes, las condiciones que estos deberán de mantener en todo el tiempo en el que se estén utilizando y también que puedan ellos mismos dictaminar o incluso pedir que se retire cualquier tipo de infraestructura, ya sean postes, cables, porque mi iniciativa también incluye ductos y algo que no estamos viendo que son las antenas. Hoy las telecomunicaciones vienen con las tecnologías y las 5G, famosas 5G, que cada vez vamos a necesitar más y más y más antenas y las vamos a tener en nuestra entrada, en nuestra ventana, en nuestros tinacos, en todos lados, ¿no? Y este va a ser el siguiente dolor de cabeza y no quiero imaginarme en dónde estaremos parados si no lo hacemos, pues si no tomamos acciones desde ya. Entonces, en el Congreso estaremos en los siguientes días abriendo mesas de diálogo para que los municipios, para que el gobierno del Estado, para que Comisión Federal de Electricidad, junto con las empresas o la iniciativa privada, pero sobre todo con la participación de la sociedad civil, liderazgos, vecinos de todas las colonias de Guadalajara, podamos generar todas las ideas y todos los requisitos y demás que puedan aportarnos para que puedan quedar incorporados en la dictaminación de una iniciativa, de una reforma al Código Urbano que urge y que además nos va a beneficiar a todas y a todos. Yo reconozco de verdad que los esfuerzos ya se están ahorita pues sumando voluntades, pese a que no fue una mesa que surgió a partir de los lamentables accidentes, sino que las mesas en Guadalajara nos han permitido ya que inicien operativos para retirar todo el cableado que está en riesgo en este momento. Pero eso no tiene que quedar ahí. Lo primero sí es retirar lo que está en mal estado. Pero la propia iniciativa que estamos impulsando, queremos buscar las asociaciones público-privadas para que los municipios puedan tener su propia infraestructura, que es importante, y que ahora sí podamos, ahorita no se está cobrando absolutamente un peso por los municipios, por la instalación de postes, cables y demás de infraestructura de telecomunicaciones. Necesitamos que los municipios tengan esos ingresos que generen su propia infraestructura y que por fin tengamos todo el cableado subterráneo. Eso es lo mejor que tenemos que hacer para nuestra ciudad. Definitivamente es importante esto, pero a ver, ustedes habían presentado, voy a platicar con los vecinos de Santa Tere, ustedes habían presentado ya alguna inconformidad, alguna denuncia, algún reporte por el cableado, algún ayuntamiento o alguna institución. Pues esto, como dijo la diputada, no es nuevo, o sea, ya llevamos varias administraciones en reuniones, tanto de ayuntamiento, y sí hay que aclarar esa parte. Nosotros como sociedad, o sea, a quien yo voy a acudir de primera instancia, como mi primer respondiente, le dirán con la policía, es al ayuntamiento. Es decir, a ver, alcalde, a ver, directores, necesitamos hacer una solución. Si legalmente no está en sus manos, pues tendrían que gestionar lo que se tenga que hacer para que tenga una solución. O sea, nosotros aprovechamos en cada reunión de participación ciudadana, de protección civil, y hacemos la mención de que la problemática de los cables es un riesgo, ¿me explico? En Santa Tere, desafortunadamente, en los últimos tiempos han pasado esos casos de personas que van en la bicicleta, que si ya está un cable a la mitad de la calle, que se le enreda en el cuello y casi lo ahorca, ¿no? Lo tumba y accidente. Es decir, desafortunadamente sí, tuvo que pasar que uno de nuestros compañeros y amigo personal se topara con uno de esos cables en hospital y General Coronado, creo que fue por ahí, lo agarraron los cables, la parte del cuello y el pecho y tuvo un accidente, y a raíz de lo que pasó en ese accidente, por complicaciones de salud, los mismos golpes, falleció. Entonces, no es algo nuevo. La problemática sí se la manifestamos nosotros al ayuntamiento. ¿Cuál había sido la respuesta? ¿Qué les habían dicho? Las empresas no se estaban haciendo responsables. O sea, ¿quién instala el cable y quién lo tiene que quitar? Entonces, para nosotros, pues yo volteo a mi autoridad a decir, bueno, ese cable está ahí, alguien lo tiene que retirar, ayúdame a hacer la gestión. Entonces, esta administración, también ya lo, con nuestro alcalde Pablo, desde inicio se lo manifestamos que tenemos esa problemática, sí se estaban haciendo esfuerzos ya en Cuentitán, como lo manifiestan aquí, pero pues ahora nos tocó levantar la voz un poco más fuerte de Santa Tere y que no vamos a quitar el dedo de renglón, tanto comerciantes como habitantes, porque también hay organizaciones de habitantes que ya han hecho estos reclamos en Santa Tere. Constantemente están haciendo reclamos de los cables sueltos, que representan un alto riesgo. ¿Qué hicimos esta ocasión? Bueno, pues ahora sí nos sumamos todos a levantar ese reclamo en contra de quien hace esto, que son las empresas, pero también sobre nuestras autoridades, que hay que buscar la solución. Se tiene que regular y reglamentar esto. Se tiene que solucionar. Empezaron un operativo, nos tocó estar ahí también con Priscila, aquí en Santa Tere, para remover todas las empresas de dinero, a excepción de algunas que todavía están un poco renuentes a participar, pero la mayoría se sumó y están ahorita en este momento removiendo todos los cables en Santa Tere y se comprometió Alejandro Félix, el director de servicios municipales, en que no se van a ir de Santa Tere hasta que quede limpio de cables de alto riesgo. Por parte de nosotros también somos propositivos, no nada más es estar levantando la mano y acusando y apuntando. Vamos haciendo también nosotros cosas en la sociedad civil. Empezamos con un formulario de información de que la tecnología te lo da gratuito para darle el punto exacto a Alejandro y a Enrique de Ábalos de dónde está un cable de alto riesgo y riesgo eminente para un ciudadano. Entonces ya nosotros en Santa Tere ya le empezamos a decir con foto, ubicación exacta de dónde está ese cable y ayúdame tú, si no es mediante la gestión con la empresa, a tú removerlo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tolerar que esté un cable más ahí, y que vuelva a pasar y que al día de mañana me toque a mí. ¿Me explico? Así es. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos. Esto es cara a cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM. Zona 3. Con Home Depot es momento de decirle sí a todos tus proyectos con la facilidad de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha que al comprar tres cubetas de impermeabilizante ultra marca Ímpaco Blue marca Thermotech de 19 litros te llevas la cuarta gratis. Además, toda la tienda hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en home Depot.com.mx hasta mayo 18. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800 911 2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. Mamá se merece lo mejor. Por eso este mes, MG significa mamá gracias. Agradecele todo lo que ha hecho por ti con un MG5, un auto con estilo británico y pantalla de 10.1 pulgadas desde 3,700 pesos mensuales o con una SUV HS, interiores de piel, techo panorámico desde 6,400 mensuales. Ambos con MG por unos y 7 años de garantía. MG, enjoy always. Ven a bodega ahorrera y cumple tu lista. Acondicionador de tela Suavitel de 740 mililitros a 16,90. En tienda y en línea. ¡Joveca o melón! Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Nueve de la mañana con veintiún minutos. Te recuerdo, este programa se llama Cara a Cara. Hoy estamos platicando sobre el cableado aéreo en las calles de la ciudad. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede regular para evitar accidentes como el sucedido en estos días? Les recuerdo que nos acompaña aquí en cabina Priscila Franco, diputada local por el distrito 14. También Ricardo Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Santa Tere. Roberto Flores Guzmán, dirigente de los locatorios del mercado de Santa Tere. Luis Cisneros, regidor por Movimiento Ciudadano aquí en Guadalajara. Tenemos ya varias preguntas y comentarios. Los vamos a empezar a compartir porque si no, se nos van quedando allí. Dice por acá, ¿qué fue lo que pasó con el caso de Fernando? Ricardo. Pues ese es nuestro compañero que lamentablemente tuvo que fallecer a consecuencia de esto. Nosotros hemos platicado con su esposa sobre que tiene todo el apoyo por parte de nosotros. Si ella decide tomar acciones legales en contra de quien resulte responsable, pues va a contar con nuestro apoyo. ¿Haremos las gestiones necesarias para también que el ayuntamiento nos ayude con temas legales para impulsarla? No, incluso ya el presidente Lemos, entiendo, estableció contacto con la familia para manifestarle esta voluntad de hacer este acompañamiento a la familia, a los amigos, los vecinos, para deslindar las responsabilidades y acompañar algún reclamo. Bueno, también va directo a la pregunta contigo, Luis. Dice, ¿en qué consiste la iniciativa que se presentó hace unos días sobre este tema? Sí, precisamente tiene que ver con que estas empresas de telecomunicaciones utilizan los postes de luz de la Comisión Federal de Electricidad y hacen sus tendidos, sus telarañas. Cuando nosotros como municipio, atendiendo estos reclamos de la ciudadanía respecto al riesgo que representan todos estos cables sueltos, que son obsoletos, que ya no tienen ningún uso y que están ahí representando un riesgo para la ciudad, para los ciudadanos, queremos nosotros marcar un orden. Las compañías nos argumentan de que ellos pagan por la utilización de esos postes directamente a la Comisión Federal de Electricidad y que no tenemos nosotros atribuciones para ello. A ello obedece la iniciativa que desde la pasada legislatura presentó Javi Romo, que hoy retoma la diputada Priscila Franco, que en efecto fue un compromiso que tuvimos en aquel foro. Pero también debo decirte que ya en el ayuntamiento tenemos presentada una iniciativa para que nosotros como municipio podamos exigirles a las empresas de cable que retiren ese cableado que representa un riesgo de protección civil para la ciudadanía y que en caso de no hacerlo, de que ellos no vayan y hagan sus operativos, sus cuadrillas para retirar ese cableado, nosotros como municipio hagamos lo propio, que vayamos y retiremos ese cable y que después le cobremos, le pasemos la factura de lo que nos haya representado al municipio el retiro de ese cableado a las empresas de telecomunicaciones. Y esto que nos permita también establecer la obligatoriedad para que en aquellas partes de la ciudad donde ya tenemos la infraestructura subterránea, que ya la tenemos, en el caso de Santa Tere es un ejemplo, desde el 2014 se rehabilitaron varias de las calles de Santa Tere, sobre todo el primer cuadro de Santa Tere y ya el municipio habilitó los ductos subterráneos para que las empresas de cable y de luz también de la Comisión Federal de Electricidad ya pusieran sus cables por abajo y ya no tendríamos necesidad de tenerlos por allá arriba, ¿no? Porque, insisto, es un tema sí estético, pero sobre todo también de seguridad como ya lo vimos. Y esta iniciativa establece que allí donde ya lo haya, las empresas obligatoriamente tendrán que poner sus cables de manera subterránea. Este año solamente estamos destinando 177 millones de pesos en diferentes avenidas de la ciudad para hacer el reencarpetamiento asfáltico, para cambiarlo por concreto hidráulico en varias de las principales avenidas. En cada una de estas obras, desde ya la administración anterior, quedan habilitadas, construidos los ductos subterráneos. Pero no las utilizan las empresas porque para ellos es más fácil montarse en los postes de la luz y además porque no le pagan ni un peso al municipio por el uso de esa infraestructura. Si se aprueba esta iniciativa, que también quiero decirte, yo como presidente de la Comisión de Movilidad habré de convocar la siguiente semana a la comisión para que aprobemos en comisiones esta iniciativa y que independientemente de que el Congreso en su momento le dé facultades a todos los municipios que en Guadalajara ya iniciemos con esta norma técnica que además ya fue aprobada por la Junta de Gobierno del IMEPLAN. Déjame decirte, desde el 2020, con la participación de todos los actores involucrados, incluso de carácter federal, se instrumentó, se aprobó por la Junta de Gobierno, por los nueve municipios del área metropolitana de Guadalajara que integran esta Junta, una norma técnica para regular precisamente lo que tiene que ver con el cableado aéreo. Porque ahorita estamos hablando de los cables sueltos, que representan un riesgo. Pero además están todo aquel cableado de fibra óptica que representa una agresión a la vista y a la imagen urbana que no están colgando pero que ahí están afuera, las telarañas que no necesariamente están sueltas, que insisto, este retiro se tiene que hacer y se está haciendo ya, aunque ahorita lo estamos haciendo con las empresas y con las que les quieren entrar. Hay que reconocer a Megacable, hay que reconocer a Total Play y hay que decir que también hay otras empresas que no le han querido entrar a este ejercicio. Y si también. Y si también. Pero ya una vez que aprobáramos esta iniciativa y que insisto, la próxima semana en comisiones yo habré de convocar para que se apruebe en comisiones, ya sería una obligación de ellos. Y esta norma técnica que aprobó el IMEPLAN, que estoy planteando yo que se apruebe también por parte de Guadalajara y que si los nueve municipios de la zona metropolitana decidieran respaldarla, ya se volvería una política metropolitana. Está allí y regula el cableado aéreo en lo general y también el cableado subterráneo y la obligación, insisto, de que donde hay infraestructura subterránea ya las empresas tengan que hacerlo. Y se establecen multas que van desde los 45 mil hasta los 120 mil pesos por instalación a las empresas que no retiren su cableado en riesgo, que ponen en riesgo a la ciudadanía y también aquellas que no utilicen la infraestructura subterránea donde sí la hay. O al cambio de compañía que estábamos mencionando ahorita. O sea, en ese momento cuando hay ese cambio de compañía, que llega la nueva, corta el cable de la compañía anterior y se instala y no recogen ese cable y nada más lo hacen bolitas y lo cuelgan ahí, luego se tira al suelo y ahí ya es donde está el riesgo, ¿no? De hecho nos comenta Chema, dice, voy pasando por la calle de Angulo por Santa Tere. Sí hay muchos cables recortados, ya no está el piso, pero siguen ahí aproximadamente dos metros arriba del piso, pero siguen ahí. Bueno, y decíamos que lo que pasa luego, los trailers pasan, se llevan ese cableado o que incluso también muchos del tendido que hacen no lo hacen a la altura de vida y propicia interrupciones del servicio de la luz cuando pasan los cables y todos los problemas que generan. Entonces esto no es que ya hayan quitado, recortado, sino que son de accidentes que se han provocado o porque sigue parte del cableado. Lo que están haciendo van por zonas, ahorita están por hospital, me ha tocado verlos mucho por hospital, creo que, me imagino que andan a tener como una ruta diseñada o algo por el estilo, pero sí están trabajando. Quizás ahí donde menciona a esta persona no han pasado todavía con ese operativo. Lo vamos a invitar a seguir, por ejemplo, las redes de la asociación. Ahí está el formulario donde él puede reportar ese cable. Es muy sencillo, la ubicación, afuera de qué fachada, con el número exacto, la foto, y que le llegue a Alejandro, ¿para qué? Para que con servicios municipales o alumbrados lo retiren. Porque eso es lo que ya estamos haciendo como municipio, retirar todo este cableado obsoleto, pero acompañados de las empresas porque finalmente ellos son los propietarios. Estamos hablando de una propiedad privada donde el municipio no puede retirarlo por sí solo. A partir de esta atribución que estamos pidiendo que se le dé al municipio, ya tendríamos la posibilidad de exigirles que lo retiren, si no multarlos, retirarlo en su caso nosotros como municipio y cobrarles a las empresas por lo que nos haya costado retirar. Porque va a seguir el problema, o sea, mientras que pasa toda la parte legal, el problema sí va a seguir. Los camiones siguen tomando cable, las compañías van a seguir haciendo nuevos contratos y cambio de compañías, entonces sí también tenemos que tener esa cercanía con nuestra autoridad para poderle dar los reportes específicos de cuando pase ese incidente para que tomen cartas en el asunto y no se quede nada más así. Y eso que dice Ricardo es súper importante porque no podemos dejarlo ni quedarnos sujetos a la buena voluntad o no que puedan tener ni las empresas de telecomunicaciones ni las dependencias gubernamentales de ninguno de los tres órdenes de gobierno. Necesitamos hacerlo ley precisamente y que los municipios entonces tengan la posibilidad de facultar, digo, de reglamentarlo y tener facultades para que incluso cuando Protección Civil así lo determine, lo puedan retirar al margen de quien sea la propiedad, digamos, el cableado, la infraestructura, las antenas, porque lo que estamos buscando es la seguridad en primer término de todas las personas que pasamos, que caminamos, que vivimos en nuestras ciudades. Incluso, por ejemplo, el mercado de abastos, ayer lo platicábamos, me parece, y anterior también contigo, Ricardo, estábamos platicando de hay cables, de verdad, hay postes sobrecargados que ni siquiera cumplen, ya sean de la Comisión Federal de Electricidad, los lineamientos que ha establecido la Comisión Reguladora de Energía, o la propia comisión respecto a cómo deben de utilizarse, incluso los cables de alta tensión, ya de repente los ves cruzados con otro tipo de cables, eso nos pone en riesgo, e incluso hay videos que los subí a mis redes sociales en donde están pasando una persona, un adulto y un menor, y se ve incendiado en ese momento todo el poste, arriba con el cableado, peligrosísimo. Son este tipo de cosas en las que no podemos darnos el lujo o permitirnos que pase más tiempo y que transcurra más tiempo y lamentar más accidentes. ¿Y nosotros a quién acudimos? Al ayuntamiento. Claro. Protección civil, ¿me explico? Es el que, de aquí que yo le hablo a CFE para que venga, yo quiero protección civil aquí contendiendo ese cable electrocutado. Tengo que hacer una pausa, muchachos, pero regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Con Home Depot es momento de decirle sí a todos tus proyectos con la facilidad de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha que al comprar tres juguetas de impermeabilizante Ultra marca Impacto Blue marca Thermotech de 19 litros, te llevas la cuarta gratis. Además, toda la tienda está a 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en Home Depot.com.mx hasta mayo 18. ¿Preparado para la lluvia? Los impermeabilizantes Impact situran. Sellan completamente para evitar el paso del agua y aíslan el calor. Pide Impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada. Confía en el experto Impacto. Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde City Banamex Móvil. Oferta de productos solo tras residentes en México. Consulta requisitos de contratación, comisiones y de productos y servicios City Banamex en www.citybanamex.com. Diagonal portabilidad de nómina. El STIR agradece a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, su presencia en el decimocuarto Congreso Nacional Ordinario y ser testigo de la toma de protesta del Comité Nacional que habrá de representar a los trabajadores para el periodo 2022-2028. Con Ricardo Acedo Samaniego como secretario general. Reconocemos mucho a esta industria porque es una de las pocas que quedan con contratos ley. STIRT CTN, Sindicato de Vanguardia. En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar con nuestras marcas propias. Compa frijol pinto la posada de 900 gramos, 2 por 45 pesos. Además detergente Opti de 800 gramos, 3 por 40 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Valido el 18 de mayo. Consulta productos participantes en tienda. Quedarse sin batería es cuestión de números. Cuenta hasta 10 y piensa que al comprar tu batería en Centros de Servicio LTH tienes más de 450 puntos de venta con equipos de última generación y calidad tecnológica en todo el país. Centros de Servicio LTH. Encuentra el más cercano en lth.com.mx Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. XHGO, Zona 3. La radio específica en el 91.5 FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405. Fraccionamiento Verde Valle. Con 250 mil watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. 50 años de comunicación en evolución. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5 Zona 3. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Tenemos muchos comentarios y también nos están enviando imágenes por toda la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, aquí dice Héctor Herrera. O sea, faltan cuadrillas de mantenimiento, luz, teléfono, televisión por cable, retirar y reparar sus líneas. Y nos manda imágenes. Y realmente yo creo que todos lo hemos notado. Nada más que ahora con esto que sucedió, como que prestamos más atención a los hechos. Bueno, ¿cómo se han agrupado? ¿Cómo se han agrupado los comerciantes? ¿Qué están solicitando? Pues hace un momento que hemos hecho, llevamos tres periodos de campaña pidiéndoles a cada candidato cuando viene a que va a visitarnos, que ya está la infraestructura para bajar cables ahí en Santero. Tienen ocho años echándose a perder tapas ya vencidas, que ya se han tenido que... ¿Por qué no se usan? Entonces siempre necesitamos eso. ¿Por qué no nos ayudan a que se le dé continuidad a ese trabajo que se hizo, que costó dinero al municipio, mucho dinero, y está ahí sin utilizarse? Y es lo mismo que lo que decía el regidor, pues ojalá y sí prospere esa iniciativa, porque sí, la verdad, al menos en las zonas que ya lo existe, pues hacerlo. O sea, yo creo que ahí sí es solamente cuestión de voluntad. Sí, y de dinero también te voy a decir. Pon un ejemplo, la Colonia Monraz. En la Colonia Monraz hay seis kilómetros y medio que desde la pasada administración y también esta se intervino, se dialogó con las diferentes empresas de cables, con la Comisión Federal de Electricidad, y se procedió al retiro de todo ese cable aéreo y su sustitución. Se construyeron las canaletas subterráneas, pues se repavimentó también, y se retiraron los postes, se quitaron los postes de luz en estas calles que forman parte de este polígono de Colonia Monraz. La inversión por la obra electromecánica fue de casi 17 millones de pesos, solamente lo que tiene que ver con la canaleta y el bajado de los cables aéreos a subterráneos. ¿De dónde salió ese dinero? A partir de un esquema de colaboración entre vecinos y ayuntamiento. El ayuntamiento puso la mitad a través del Consejo de Colaboración Municipal, y los vecinos pusieron la otra parte. Estamos hablando de una colonia fluente en lo económico, es una de las colonias socioeconómicamente más altas en Guadalajara, entonces ellos tuvieron la posibilidad de aportar económicamente esta cantidad. Hay, insisto, un programa de obra pública del ayuntamiento donde ya estamos haciendo el reencapertado asfáltico y donde ya entran estos canaletas para permitir la migración, solamente falta hacerlo obligatorio. ¿Qué vamos a hacer en aquellas colonias donde la situación económica de los vecinos no permite el poder otorgar estos recursos? Y además de que el ayuntamiento no le alcanza los recursos que tiene para poder entrarle a toda la ciudad. Justamente hace un par de semanas el ayuntamiento aprobó la firma de un convenio con el gobierno de Holanda para poder, con dinero del gobierno holandés y de la iniciativa privada, el poder invertir 180 millones de pesos para 9 mil tomas en algunas de las colonias que ahorita se está analizando donde pudiera ser. Una de las colonias candidatas precisamente era Santa Tere, por las condiciones que tiene, porque hay mucho comercio, mucho vecino, es un barrio tradicional, emblemático de la ciudad. A otras de las colonias que estábamos nosotros valorando es en Balcones de Oblatos, en Santa Cecilia, en Lomas del Paraíso, es decir, algunas colonias también del oriente de la ciudad, para que con este recurso del gobierno de Holanda y de la iniciativa privada pudiéramos habilitar un fideicomiso donde lo que el municipio aportaría sería la facultad de cobro que tendríamos para las empresas. Y estamos hablando de que estos canales subterráneos no solamente sean para voz y datos, es decir, para las empresas de telecomunicaciones, sino que también tenga que ver con la electricidad, o sea, que todo el cableado eléctrico sea subterráneo, y el agua potable, porque tenemos en Guadalajara otro problema, que es que nuestra red hidráulica está muy obsoleta, hay muchas fugas, está en mal estado el mantenimiento, lo que provoca que llegue en mal estado, en mala calidad el agua a las colonias, que llega muchas veces de color marrón, pues el agua a las colonias, y entonces con esta posibilidad nosotros estamos planteando con tecnología holandesa que se rehabilite toda la infraestructura hidráulica de la ciudad y que pudiera llegar incluso hasta agua potable de calidad para tomarte la valla como ocurre en otros países del mundo, y también el conducto de gas natural, porque es hoy más peligroso todos estos camiones que están trasladando el gas LP por las calles, que también ojalá no haya que lamentar ningún incidente provocado por este riesgo que representa el gas. Ese es otro tema, ese es otro tema del gas, hay mucho riesgo. Y entonces imagínate, Laura, compañeros, si nosotros en la ciudad tuviéramos la posibilidad de que tú en tu hogar recibieras por vía subterránea los servicios de cable, de telecomunicaciones, de internet, de electricidad, agua potable, y además el gas natural. Entonces, como no tenemos dinero en el ayuntamiento, como tampoco tenemos la posibilidad de pedir la participación vecinal como lo hicimos en la colonia Monraz, estamos en este modelo, insisto, ya firmamos el convenio con el gobierno holandés, estamos en un proceso de ver cuáles son las colonias candidatas a este modelo, y si se prueba finalmente por el cabildo, tendríamos la posibilidad de tener 9 mil tomas, que por ejemplo 2 mil pueden ser en Santa Tere, 2 mil pueden ser en Oblatos, como un programa piloto para ver el éxito que con inversión, insisto, privada, ya podamos nosotros tener esa infraestructura y cobrársela a las empresas. Nosotros como municipio recuperaríamos 2 de cada 3 pesos que se cobre, un peso sería al pago del fideicomiso, y la iniciativa privada recuperaría su inversión en 10 años, y esa infraestructura sería ya del municipio después de esos 10 años. Entonces, hay que experimentar con todas las posibilidades que haya para poder lograr la migración de esta ciudad que tenemos hoy llena de telarañas a una ciudad con el cableado subterráneo. Aquí nos comenta la terminación 5146, Laura, buenos días. Yo apoyo totalmente la iniciativa, vivo en la colonia Villas de San Juan. Al ser departamentos, constantemente hay cambios de vecinos que contratan servicio de cables, muchísimos cables cortados, por término de contratos. Los empleados, en lugar de retirar el cableado, te dicen, no me importa, no es mi chamba retirar, espero y espero que prospere esta iniciativa. Ya comentaban ustedes que sí, hay empresas que han estado colaborando, hay empresas que no, y bueno, aquí la cuestión sería saber con las empresas que no cuáles serán las medidas que se tomarían. Bueno, por eso lo queremos hacer ley, ¿no? O sea, porque una vez que ya sea dictaminada y avalada por el pleno la iniciativa que presentamos en el Congreso, pues lo que menos vamos a esperar es que quede sujeto a las buenas voluntades o no, porque los problemas van a seguir existiendo y puede ser que la buena voluntad se termine en algún momento, ¿no? Y lo digo en el mejor de los ánimos para las empresas que sí están aportando y también para las que no. Una vez que lo deseamos ahorita, ¿no? Cuando ya pega en el bolsillo ya duele, ¿no? Y entonces lo que vamos a buscar es que los municipios tengan dientes, que puedan sancionar y que verdaderamente, pues, puedan tener el control y generar orden en la ciudad, ¿no? Y esto no va a quedar sujeto a buena voluntad, sino realmente ya con los, con la ley que vamos a, o con la ley que estamos aprobando o impulsando, con la reforma al código urbano y sobre todo que esto se va a desdoblar en reglamentos, en normas y que esto también nos va a permitir que existan ya sanciones establecidas para aquellas empresas que decidan o aquellas autoridades que decidan, pues, no participar, no cumplir y que sigan poniendo en riesgo por negligencia y por inacción la vida de las personas y sobre todo también, pues, que no nos permiten tener una ciudad humana, ¿no? Una ciudad que nos permita vivir con la mejor calidad de vida porque no habemos ciudadanos ni de primera ni de segunda. Merecemos hacernos llegar de todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para poder hacer que las cosas sucedan. Y yo, aprovechando lo que decías tú ahorita, Luis, creo que el consejo de colaboración que tienen los municipios, pues, es una herramienta importantísima, ¿no? Yo vi cómo con la colaboración que existió por parte de la iniciativa privada del municipio, se lograron hacer cosas en el Distrito 14, el cual represento como, por ejemplo, toda la zona industrial, Juan de la Barrera, la calle de Reyes Heroles, importantes obras en concreto hidráulico que hoy por hoy tienen la infraestructura deseada y necesaria, precisamente, conductos con todos los cables subterráneos y que tienes de verdad, pues, ya ahora ya no quieres pasar incluso por 8 de julio, no te quieres ir por Colón, te quieres ir por la zona industrial porque quedó en las mejores condiciones y esa es la calidad de vida que merecen todos los habitantes de Guadalajara y en eso estamos trabajando. Hacemos la última pausa, regresamos. Hacemos la última pausa, regresamos. El Festival Cultural de Mayo te invita a celebrar 25 años de arte y cultura. Regresamos de forma presencial del 7 al 29 de mayo. Disfruta de la presencia de artistas de Dinamarca, Estados Unidos, Japón, México, Quebec y Ucrania. Consulta toda la programación en nuestra página web www.festivaldemayo.org. Visítala. Promomedios invita. Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llegue la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejercen su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. Bueno para ti. Porque encuentras joyas con hasta 10% de descuento adicional y meses sin intereses en Semana Monte. Bueno para México. Porque con tu compra ayudas a más de 550 instituciones. Más ofertas en tienda.montepiedad.com.mx. Instituciones apoyadas en inversión social.montepiedad.com.mx. Nacional Monte de Piedad transforma. La COFEC trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Para hacer ejercicio desde casa yo uso una página que tiene rutinas gratis. A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros. Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFEC.mx. Con Home Depot es momento de decirle sí a todos tus proyectos con la facilidad de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha que al comprar tres cajas plásticas de variedad seleccionada te llevas la cuarta gratis. Además toda la tienda hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en HomeDepot.com.mx hasta mayo 18. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5. Zona 3. Son las 9 con 47. Estamos en la recta final del tema de este día. Te recuerdo, nos acompaña en cabina Priscila Franco, diputada local del Distrito 14. También Ricardo Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Santa Tere. Roberto Flores, guzmán dirigente de los locatarios del mercado de Santa Tere. Y Luis Cisneros, regidor de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Tenemos más comentarios, dice Hilda por acá. Buenos días, todos los días escuchamos en mi trabajo, aunque no tenemos tiempo de comunicarnos. Muchas gracias. Con relación a sus invitados, como comentarios, aquí muy seguido se descompone el teléfono. Y el técnico que viene a revisar me dice que es por el montón de cables enredados y que ninguna empresa quita lo que ya no sirve. Y creo que me parece muy interesante que se comparte esto que acabas de mencionar, Ricardo. Que sea un acondicionante, ¿no? Que si una empresa termina el contrato con alguna persona, bueno, que tenga la responsabilidad de retirar todo, ¿no? Sí, justamente lo platicamos ahorita. Realmente existe una competencia entre todas las empresas peleándose por los contratos de cada hogar, de cada negocio. Entonces hay que obligar a la empresa que tenga el contrato. Es decir, si hay un cambio de compañía, no nada más que llegue y corte el cable de la otra compañía e instale el de él, ¿me explico? O muchas veces lo dejan todo instalado. Y ahorita lo estoy recordando, en una de las locales que tenemos ahí, hay como tres cables conectados y ninguno funciona a la propiedad. Están instalados los tres. Entonces nada, solamente llegan, cambian la roseta que es el ingreso hacia el local o a la habitación y ponen su cable. Entonces sí deberían estar obligados, quien tenga el contrato del servicio, que retire a los demás para que nada más exista un solo cable conectado a cada fachado o negocio de servicios de telecomunicaciones. Dependiente, si son varios, pues no vas a contar lo que sirve, ¿no? Estamos recibiendo también muchos comentarios de Zapopan. ¿Habrá algún convenio en donde se arreglen ustedes? Bueno, fíjate, yo, la parte que a mí me corresponde, como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en Guadalajara, la siguiente semana estaré convocando a la comisión para que aprobemos en comisión la norma técnica del IMEPLAN, que precisamente establecen estas regulaciones de la infraestructura, tanto aérea como subterránea, que tiene que haber en el municipio. Y al aprobar Guadalajara esta norma técnica, seríamos el primer municipio de los nueve que forman parte del área metropolitana de Guadalajara en adoptar la norma. Y yo creo que también eso serviría como un incentivo para que el resto de los municipios del área metropolitana de Guadalajara, como es el caso de Zapopan, que comparte estas características con la ciudad, pudiéramos tener una misma norma y un mismo criterio técnico para, insisto, exigirles a las empresas el retiro de su cableado obsoleto, que mantengan en forma ordenada el cableado que ya tienen, y también la obligatoriedad de utilizar los ductos subterráneos donde ya los hay. Y en caso contrario, que apliquen las sanciones económicas que ya tenemos también aprobadas en nuestras respectivas leyes de ingreso, que en el caso de Guadalajara es de hasta 120 mil pesos por aquellas que no utilizaran, que no retiraran su cableado. Y si no la retiran, entonces el municipio la retiraría con sus propias cuadrillas, pero entonces le trasladaría el costo de ese retiro directamente a las empresas. Mientras todo esto sucede y es aprobado, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para poder quitarse de este problema? Nos siguen enviando fotografías donde se ven cables sueltos, dice Poncho. Y dice, buenos días, yo reparto periódico en la madrugada y cuando encuentro cables colgados les pongo una bolsa para que otra persona que pase pueda verlo y no hay un accidente. ¿Pero qué podemos hacer? Por lo pronto nosotros desde Santa Tere vamos a seguir reportando específicamente cada cable que veamos, tanto al ayuntamiento. Ahorita tenemos ese convenio con este Alejandro Félix de Servicios Municipales y Enrique Ábalos de Alombrado Público, donde vamos a estarles reportando en tiempo real cada punto que nosotros consideremos o que nos percatemos en algún comerciante de un cable de riesgo. Queremos, sí queremos, y voy a ser honestos también, sé que el recurso humano que tiene el ayuntamiento para retirar todos los cables que no sean, por ejemplo, los que decíamos que están, bueno, están a cierta altura y es un corte pequeño y es de medio de dos metros, no me causa riesgo. Por lo pronto ahorita no lo voy a reportar. Voy a reportar los que están a nivel de piso, de banqueta y que sí representan un riesgo, se los vamos a estar pasando a Alejandro y también decirlo, Alejandro nos ha dado un resultado en estos días fenomenal, ha estado atendiéndonos directamente, él va al barrio, se pasea, los checa, los ordena, entonces vamos a seguir y con mediante la tecnología es gratuita los formularios de Google Drive, o sea, la gente ya se lo pasamos en redes sociales, invitarlos a que chequen las redes sociales de Santa Tere, consigan el formulario y si otras zonas lo pueden replicar y coordinarse de forma directa con el ayuntamiento, mejor. Y de hecho, perdón, no, hay la instrucción del presidente Pablo Lemus para que en este año por lo pronto se atiendan 96 avenidas, te puedo citar Federalismo, Adolfo López Mateos, 16 de septiembre, la 18 de marzo, 8 de julio, 5 de febrero, Cruz del Sur, Belisario Domínguez, Ávila Camacho, Avenida México, María Notero, Chapultepec, Enrique Díaz de León, Doctor R. Michel, Artesanos y Patria, entre otras, y posteriormente en las calles secundarias y que retiremos con la participación de estas empresas, en principio estamos hablando de Megacable, de Total Play y también de Easy, acompañados de la Comisión Federal de Electricidad, para el retiro de todo este cable que representa un riesgo, por eso tan importante es atender las denuncias que en su momento señalen los ciudadanos, en efecto, en aquello que representa un riesgo, no necesariamente por el tema estético, sino porque ya están a ras de piso y representan un riesgo a los ciudadanos. La instrucción del presidente Pablo, le hemos sido muy puntual a las áreas operativas en ese sentido. Yo también quiero invitar a la ciudadanía, digo, además de que voy a estar acompañando todos los operativos que se estén haciendo en el municipio de Guadalajara, porque no vamos a parar, como lo decía ahorita Ricardo, no vamos a parar hasta que veamos resultados sobre una iniciativa que, más allá de que sea un tema de contaminación visual, como ya lo hemos dicho, hoy está representando riesgos a la integridad y a la vida de las personas. Entonces, yo les ofrezco además que a través de mis redes sociales, Pris Franco, ve que soy barba, entonces la ve al final, para que ustedes también estén al pendiente con las reuniones y mesas de trabajo que se generen y los resultados que se generen para entender y que la gente sepa cuáles van a ser los polígonos de acción, cuáles van a ser los polígonos en los cuales municipio, las empresas privadas, Comisión Federal de Electricidad y todos vamos a estar acudiendo para que por polígonos hasta que se terminen esos polígonos y luego pasemos a otros. Entonces, es importante que la gente sepa dónde van a estar, en qué días, en qué horarios, para que también puedan estar al pendiente, que puedan estarnos reportando también si ya tienen cruceros o puntos que están en riesgo, que ya no son en Santa Tere, que ya están más que organizados, pero que son en otro punto de la ciudad, escríbanos y repórtenos porque vamos a estar en coordinación con todas las dependencias y con todas las empresas de telecomunicaciones e incluso Comisión Federal de Electricidad para trabajar en conjunto. Y yo, en unos días más, incluso acabo de terminar la presidencia del Congreso del Estado, fueron seis meses, y en unos días más voy a estar presidiendo ya la Comisión de Gestión Metropolitana en el Congreso del Estado. A través de esta Comisión de Gestión Metropolitana es desde donde vamos a estar convocando a las mesas para que en un ejercicio de parlamento abierto podamos enriquecer nuestra iniciativa, que sea el mejor producto legislativo, porque de eso se trata, que sea lo mejor para la ciudad, que tenga resultados para que no quede en letra muerta y que después veamos, ay, sí, está aprobado, pero nunca se aplicó. Entonces, a la par de que estemos haciendo los operativos, vamos a estar trabajando en la iniciativa que se está trabajando en el Congreso mediante este ejercicio de parlamento abierto, y una vez que sea ley tampoco lo vamos a soltar hasta que se vaya área metropolitana de Guadalajara, pero que ya quede un instrumento aprobado para el resto de los municipios del Estado de Jalisco que también tienen problemas como estos. ¿Y qué pedimos desde la ciudadanía? Que este tipo de leyes pasen. Me explico que las diferentes fracciones, en este caso, tienen que ser un sí o sí a este tipo de cosas. O sea, no podemos haber divisiones en este sentido y hacemos un llamado a las diferentes fracciones a sumarse a resolver esos problemas. Sí, y en ese respecto comentarles, en la sesión en la que yo presenté mi iniciativa para que adoptemos la norma del IME-PLAN, conté, a pesar de ser yo de Movimiento Ciudadano, conté con el respaldo también de la regidora Candelaria Ochoa de Morena, lo cual a mí me habla de que compartimos la preocupación y que le apostamos a la solución. Es un tema de colores, de partidos, claro, esto es de causas de la gente, claro. Bueno, pues prácticamente ya nos estamos despidiendo. Termino con este comentario, dice Lorena Baltazar. ¿Deberían obligar a las cableras a poner su propia infraestructura? O sea, postes tienen dañados todos los de la Comisión Federal de Concreto y los de Telmex. ¿Será una de las medidas, Naomi? Sí, buscaremos que sea municipal para que verdaderamente haya orden y que exista la posibilidad de que haya regulación, pero por supuesto que es la idea, cambiar y eliminar toda la infraestructura que esté en mal estado, que se encuentra abandonada o que representa riesgo por infraestructura que vaya subterránea y que dependa de un municipio para que pueda haber orden. Aprovechando que está Luis, ayúdanos a que el primer cuadro de Santa Tere, que ya tenemos esa infraestructura que está instalada, hacer la gestión necesaria para que ya se baje todos esos cableados en el primer cuadro de Santa Tere. Dijimos, no tanto por lo estético, pero también por el riesgo que representa. Y si ya está ahí, se está deteriorando. Fueron más de 20 millones de pesos, que no recuerdo el monto exacto en su tiempo, pero fue más de 20 millones de pesos. Y bueno, lo que dice, la escucha, la señora que tuvo bien hablar, no se trata de que haya más postes, más bien al contrario, que ya no haya que todo sea subterráneo, que todo sea por abajo, los cables por abajo. Muchachos, pues un placer y espero verlos pronto para darle seguimiento a este tema, cómo vamos avanzando. Gracias, Priscila Franco, diputada local. Gracias a ti. Saludos a todos. También gracias a Ricardo Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes. Roberto Flores. Muchas gracias por la invitación. Luis Isneros, regidor de Movimiento Ciudadano, muchas gracias. Al contrario. Bueno, nosotros ya prácticamente nos estamos despidiendo. Te invitamos a que te quedes con el señor Omar Machain, en su programa Zona de Conexión. Y nosotros seguimos aquí con la programación de Zona 3. Quédate con nosotros, quedaron algunas preguntas. Y de hecho se comunicó con nosotros Osvaldo, el sobrino de Fernando. Quiere establecer contacto contigo para ver si pueden llegar a alguna red. No, por favor, a sus órdenes en mis redes sociales o... Me pide quedarte su número de teléfono. Por favor, yo me comunico con él, claro que sí. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vamos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Porque mamá es